damos gracias a Dios que nos permite encontrarnos a través de este medio para meditar la palabra hoy Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 versos 1 al 10 digamos junto Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad será que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén en este Evangelio que es San Lucas que nos habla de una manera muy especial de la misericordia de Dios una misericordia desbordante que alcanza para todos encontramos varios personajes que están allí en torno a Jesús el maestro de la palabra una palabra llena de amor de acogida de misericordia que hoy llega a nuestro corazón que hoy llega a nuestro ambiente aparece un centurión es decir un hombre no judío externo al pueblo elegido que participa de la gracia de Dios por la cercanía con el pueblo mire hay mucha gente hay cerca de nosotros que quiere participar de la gracia y a veces nosotros no facilitamos siendo instrumentos o cuando damos testimonio pues somos instrumentos de esa bendición este centurión tiene un criado pero un criado al que él quiere mucho porque en el acercamiento al Señor las relaciones comienzan a cambiar mire hay muchos cristianos que tratan mal a sus empleados hay muchos que hacen distinción de personas y de clases y resulta que en la cercanía con el Señor crece el amor hacia Dios y hacia los hermanos los dos amores crecen juntos hacia Dios y hacia el otro y ese centurión tiene un aprecio grande por su criado y no quiere que se le muera y por eso es que ruega que le acerquen hacia Jesús para que Jesús sane lo primero es eso cuando Dios llega al corazón las relaciones con los hermanos cambian se transforman se vuelven fraternas de hermanos y no de enemigos ni de desconocidos segundo ese centurión se había ganado el amor del pueblo oiga humanamente uno tiene que ganarse el amor de las personas hay personas que habiéndose acercado a Dios supuestamente con la palabra con los sacramentos no se vuelven queridos sino que se vuelven fastidiosos se vuelven soberbios pues bien cuando Dios llega al corazón yo me hago afectuoso a los otros soy acomedido me gano la amistad de los demás y por eso es que como este señor centurión se gana la amistad de ellos los judíos suplican a Jesús que que lo sane la segunda actitud que quiero que miremos es la de Jesús Jesús escucha se compadece y camina hacia la casa del centurión hoy Jesús camina hacia nuestra casa para sanarme a mí o sanar a los míos lo que el señor trae cuando viene al encuentro con nosotros es una buena noticia lo que Cristo quiere es transformar es sanar aquí en el evangelio de San Lucas vamos a ver a Jesús casi siempre sanando pero no solamente sanando enfermedades físicas sanando el corazón y cuanta necesidad tenemos de sanar nuestro corazón de que el señor sane el corazón de tantas personas enfermas por el odio por el resentimiento por tantas heridas que nos ha dejado la historia de guerra la historia de enemistad necesitamos ser sanados y Cristo viene a nuestra casa lo tercero que quiero que veamos es que estando ya cerca de la casa del centurión dice señor no soy digno de que entre bajo mi techo aquí hay un problema de falta de humildad de muchos es que a veces creemos que porque rezamos que porque vamos a misa que porque nos congregamos el señor tiene que venir y tiene que sanar y tiene que hacer las cosas como yo quiero y este hombre que era importante un centurión con un grado militar alto él dice yo no soy digno miren yo como sacerdote ningún obispo ningún laico es digno de que Dios entre a su casa todo es misericordio Dios quiere entrar él no está obligado él quiere entrar porque nos ama y hoy tenemos que sentir que lo que Dios hace no es una obligación lo que Dios hace es fruto del amor que nos tiene un amor inmenso que tiene que transformar nuestra vida yo no soy digno de que Dios entre en mi casa pero necesito que entre y por eso clamo a él y hoy tenemos que clamar al señor que venga a transformar nuestra vida y por eso es que Jesús sana aún sin tocar Jesús sana aún sin llegar hasta esa casa porque para que Dios actúe tiene que haber disposición en nuestra vida que tanta disposición hay para dejar de entrar a Dios en el corazón que tanta disposición hay para dejarnos sanar por el señor y donde está el señor miren no lo busquen en cosas raras busquenlo en el sagrario en la eucaristía en el sacramento de la confesión en la oración en la palabra no hay cosas raras Jesús no tiene necesidad de ir allá a tocar ni hacer cosas extrañas Jesús sencillamente sana porque tiene poder Jesús hoy puede y quiere transformar tu vida señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día que el señor y la santísima virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración